hola que pasa que tal es jajaja jajaja que puta loca estamos en los juegos de la mero vamos 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 woooo 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 vamo 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 no si es no? vamo no no si no no pero no subas que bravo tia que no esta te quita un momento que me he visto tengo un barco y se como usarlo vale estoy muy loca osea para que me dan un barco si este mundo es de lava a mi tambien me toca barcos tia no quiero ir por aqui mira coge tu lo que tengas que coger y luego bajas vale y me lo das cogemelo y luego me lo das coges y me lo das es que has subido por otro lado y era imposible llegar vale voy a subir yo por aqui esta mi móvil a tope con los whatsapps 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 estoy subiendo muy arriba sabes como va a acabar esto verdad me voy a meter la hostia en mi vida y me voy a volver a morir como siempre vale me he muerto eh te has visto no te has muerto te has matado te he escuchado que va chula que va nos me han matado que va que va que va que va de donde estas sacado esto mira veo un cofre un cofre veo un cofre reconocelo reconocelo este cofre esta cogidisimo seguro a ver pues si efectivamente efectivamente donde mierda voy tio tia me voy a matar lo sabe rita lo sabe rita quien es rita no se mira me estas en el agua sube sube por el agua que hay un cofre vale voy a por la derecha 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 que derecha donde nada sube que derecha 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 si si ahí para la mierda para eso no voy no tengo pantalones así que me los voy a poner ah pero si tengo otros otros puedo seguir subiendo hay cosas por aquí tia tia te he perdido tia no 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 a ver arriba hay uno estupendo chao yo espero porque vamos parezco aquí la buena chocha velocidad de de canguro cojo cero tengo una estara no tenía otra mejor vale sube una por ti baja baja por ahí baja 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 que hay un cofre ahí hay 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 mierda no hay mas que mierda es que paso de toda esta mierda vale ahora me voy a matar tia ya esta vale vale bien esta despistado ah no esta yendo por detras si bien bien de puta madre le he ganado un monton que me digas esto donde esta donde esta sigue sigue yo no le veo si si ahi esta miralo 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 ahi esta ah vale uuuh uuuh puto toma 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 si si come dale 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 jajajaja de puta madre si pero no puedo cogerle las cosas ya tio esa es la putada lleva todo de hierro que asco de mundo de nada no vuelvas por el mismo sitio no pero me voy lejos no por aqui no no aqui en la cuevita esta de aqui donde donde vuelve para atras donde la mata por aqui que cuevita jajaja jajaja te refieres a esta cuevita me encanta esta cuevita es super guay sii hace calor si si no se un poquito de calor pero bueno en general es lo único eh vamos eh vamos eh A tope de power A tope de power Come on baby Tengo una espada Yo no Voy a matar a la gente A mi no eh A ese, a ese Me da todo el lag Y uno que se ha metido una hostia Ahora mismo lo habéis visto Voy a matar Voy detrás de ti Estás todo motivada, motivada Y lo sabes Mátalo, mátalo Yo le pego, yo le pego A puñetazos Vamos, vamos Vamos a matarlo, coño A ver, aquí, aquí Hay un cofre Tantos cogidos esto Tú vienes Mira, me voy a parar Porque no estás viniendo para nada ¿Dónde estás? Yendo a por ti Capulla Capulla, he dicho Mi cofre Era una mierda He cogido todo Lo del cofre Pero una mierda Mira, hay uno Con mucha armadura Voy a pegarle Dame algo Para pegar, tío Dame algo Para pegar Dame todo lo que hayas cogido Y también la También me vale Ya está Ya tengo cosas para ti Dame, dame ¿Estás conmigo? Sí, coño Gírate Ah, vale Me va a estar motivada Por la vida Como eres blanca Parece que vas tochetada Y la gente se asusta Ahora me he dado cuenta De repente Se han puesto el pantalón de cuero Y yo Ah, vale No he llevado pantalones Mira, ahí hay un cofre Y ahí hay otro Le mata para ti, ¿eh? Bueno Eso nadie lo ve ¿Sabes? Totias Totias Totta Totta Ahí hay otro ¿Vas tú al de la izquierda O el bogo o el yo? ¿Dónde hay uno a la izquierda? A la izquierda hay uno Ahí está Ah, ahí arriba hay uno Ese ¿Qué tal? Bien, bien Cosas para ti A mí A mí Espera, ¿eh? Gírate Estoy detrás de ti, tía No, vale ¿Tienes dónde estoy? Porque vas todo loca ¿Tienes pechero pantalones? Toma Te lo he dejado todo ahí Que no quiero putas putas de mierda Mira, deja de quejarte Uff ¿Qué se lo consigo? Más que mierda Más que mierda Más que mierda Vamos Por aquí ¿Cogiste este? Toma, 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 toma Casi me quedo Toma, toma Búscame Que no te veo No te veo Madre mía, chavala Todo lo que tengo para ti No te veo No te veo No te veo ¿Dónde estás? Aquí Toma 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 Como vuelvas a dar Unos putos pantalones de cuero Te los vuelve a tirar a la cabeza Vete a cagar un rato, guapa Te voy a dar yo más compas Que más te vamos Por aquí Voy to guapa To guapa Vas tremenda, chavala El toque de la gafa de sol Me da tol flow, chavala Tol flow tengo Sigue corriendo Yo voy a bajar ahí abajo Sí Vete a cuidado Que siempre nos matamos En este tipo de mierdas Mío Toma, toma Que cosa para ti A ver Te lo dejo aquí, eh ¿Cuántos lingotes de hierro tienes? Dos Vale Pues nos vamos a hacer una Una espada, ¿no? Sí Pero ¿dónde? Mira, ahí abajo hay un coche Vale, he encontrado espaditas Comida Y lo demás Le pueden dar para ir A comer No me pierdas Te he perdido No, 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 yo no Yo no te pierdo Tranquila Ah, vale Ya te veo A mí es una Ah, no, coño Creo que la mesa traje Aquí hay un coche Vale, tengo uno de hierro Si encontramos otro Nos podemos hacer una espada Cada uno de hierro Y eso sería Joder, hermana Crema, tía Sería muy crema Vale Bien, casco Por fin, por fin Por fin Por fin Coge el otro Creo que te lo puedes coger Todo Vale Me quedo yo la manzana ¿Te has cogido el arco? Sí Cogí todo lo que quiero Que hay una caña ¿Quieres? Te voy a dejar aquí Todo lo que no quiero No No, esto lo quiero No 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 deberíamos hacer esto Pero bueno No pasa nada, tía Porque estamos tan locas No lo podemos permitir No, pero si alguien Lo encuentra A veces No deberíamos Pero a veces Me tiro Me tiro Me tiro Estoy muy loca, tío A ver Ojalá haya una mesa, tío Ya Eso es lo que estoy buscando Me meto, ¿vale? Me meto aquí Vale, pero no te pierdas Es un avión ¿Me abres? En plan lost Vale, no ¿Qué? No, no Joder, tía Podría haber una mesa de crafteo, ¿no? Estaría de puta madre Estoy mirando a ver Si en este lado del avión Hay algo, tía Ya lees Ya lees los pilotos Ay, aquí Mezo de crafteo Ven A la A la cabina Del avión Solo tienes dos, ¿no? No tienes tres A lo loco Por casualidad Ah, que hay Esto es un cofre Tengo dos Tenemos que mirar Si viene alguien Que siempre Aquí, aquí Estos son No, esto de aquí abajo Vale Espadita guagua Vale Vale, vale Bueno Vamos a ver Si encontramos otro Lingote, tía Lingote Lingote Arriba ¿Has ido arriba Del avión? No Vale Voy yo Tú quédate vigilando Que no venga nadie Sí, vigilando Sigue vigilando 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 No hay más que nada Vigilando Vigilando Qué susto, tío Estoy Puta Puta loca De mierda Motivada En plan Vamos a mirar el cofre Que se va allá arriba Mira, este ha quemado cosas Y no se le han quemado A ver Tienes Tienes espada, ¿no? No sé Tienes super espada A ver si encontramos Un casquito guapo Dejar esto por aquí Oye, vamos por aquí abajo ¿Para dónde? ¿Pardón? ¿No habrá ido nadie, tú crees? Uuuh, qué oscuro está Es el típico sitio donde morimos Siempre, tú sabes El traidor A morir El sitio oscuro Aquí hay un cofre No puedo coger No puedo coger ¿Por qué? ¿En serio? Joder No veo nada Creo que voy a tener que cerrar la persiana para ver ¿Vamos a la luz? Ve hacia la luz ¿Estás yendo hacia la luz? ¿Hacia la luz? No, hacia la luz ¿Qué hay pollas? Mira, aquí arriba hay uno Ya, ya, ya Tengo mucho miedo A lo mismo No pasa nada Tienes flechas Tienes flechas Tienes flechas Comida ¿Qué cojones? ¿Esto es el final? Párate un momento Creo que están viniendo para acá Ya venga, ya venga Voy a bajar a persiana Espera ¿Estás a mi lado? ¿Dónde estás? Contigo No te veo Tranquilo, me ves Vale, vale, vale Hay uno súper cerca Nos está pasando por encima Están flipando Estamos por las alcantarillas, tía Somos ratas Ratas de ciudad Somos ratas de ciudad Ven por aquí ¿Por dónde? Por aquí, recto Sigue Coño, no puedo avanzar Esto de aquí es un cofre Sí Es que ahora he cerrado la persiana y veo A lo mejor nos hemos pasado cosas que no he visto Ya Yo no veo una mierda tampoco Creo que esto renderizado va a ser súper oscuro Y la gente no va a ver nada Se va a cagar en todo Chicos Mira, qué chuli Hay cosas aquí No No me digas que se me ha salido Se me ha salido Sí, hombre Sí ¿A ti no? No, tío Pues coge mis cosas Ah, sí, sí, sí Se me ha salido Qué mierda Joder Con la pedazo partida que estamos haciendo Joder, tío Joder, Mike Joder Bueno Bueno Me cago en todo Vamos a tener que cambiar de servidor Esto es una puta mierda, tío Sí Tío, ahora que íbamos todo guay Íbamos todo chetadas, tío Íbamos todo a gusto No, no, no Seguro Seguro Pues la pienso subir igual Espero que os haya gustado este gameplay A pesar de que nos han puteado Vamos a jugar al LOL Venga Venga Vamos a jugar al LOL Un abrazo de Koala Hey, yo Suscribe to my channel Bitch Chau 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 ¡Gracias!